Cienciano venció a DT por 4-3 en el Estadio Municipal Unión de Tarma y se reencontró con el triunfo después de dos largas fechas. Esta fue la segunda victoria del equipo en el año en calidad de visitante, con muchas buenas y también malas sensaciones que dentro de todo lo que ocurrió y se especuló en las últimas semanas, sirve como un necesario respiro para el plantel y el comando técnico de Leonel Álvarez. Yo soy Elen, y este es Mundo Cienciano. Después de una semana cargada, tengo que admitir que este partido no pintaba del todo bien, empezando con la noticia que mi compañero Ian Marco Galarza viajaba a Tarma para apoyar al equipo, además de noticias falsas sobre retrasos en los pagos y una supuesta falta de compromiso de parte del plantel. Por si las cosas no podían ponerse peor, la llegada del equipo a Tarma fue por la vía terrestre tras el cierre del aeropuerto en Jauja, gastando 18 horas en traslados que no se tenían previstas para llegar a las 2 de la mañana del día del partido y enfrentar a un vendaval celeste que llegaba después de un muy buen triunfo de visitantes por Moncayo. Cienciano alineó a Miguel Vargas en el arco, más adelante Garro, Riojas, Beltrán y Santillán, de derecha a izquierda, en una línea de cuatro que ya se va haciendo conocida, Ojeda como único volante ancla, Quintana y Sandoval como interiores para poblar un mediocampo que necesitaba más inventiva y asociación. El tridente ofensivo fue compuesto por Juan Romagnoli y Alberto Quintero por las bandas y Carlos Garcés como delantero punta. El rival formó con un 4-2-3-1, Nacho Barrios en la portería, Saba, Rizo, Gutiérrez y Moreno atrás, en la volante Casares y Palomino en primera línea, luego más adelantados Kevin Serna, William Mimbella y Jorge Agüero detrás del 9 que fue Jani Opósito. El partido inició con oportunidades para ambos equipos, con una primera llegada de Quintero al arco de Barrios que no causó mayor peligro y un cabezazo largo de Vargas que tampoco llegó a entrar. A los 9 minutos, Beltrán jugaría el balón atrás para que Vargas distribuya desde el fondo. El portero manda un balón largo, buscando a Garcés, que controla con derecha y define con pie izquierdo. Un remate sin mucha fuerza pero bien ubicado que Barrios no alcanza a desviar. 1-0 a favor de Cenciano para que Vargas consiga una asistencia por segundo año consecutivo y Garcés se haga presente en el marcador, iniciando la ráfaga de goles de Cenciano en el primer tiempo. Al minuto 16 un pase al vacío de Ojeda Romagnoli, de esos que son letales cuando los extremos saben aprovecharlos. Termina en un pase de Roma a Garcés, que el ecuatoriano deja pasar inteligentemente, sabiendo que Quintero se cerraba viniendo del lado izquierdo y quedaba en zona de definición. Algo que yo he criticado de Chiquitín en el pasado es que no le pega el arco lo suficiente. Yo esperaba que controle el balón, que lo cubra y descargue, porque es lo que generalmente hace. Y en un momento de inspiración, de esos que Quintero necesita tener más seguido, si es que quiere hacerse importante en el equipo, le da el balón con el talón derecho, que pasa entre las piernas del defensor de ADT, sorprendiendo a todos, incluido Nacho Barrios, que solo podía atinar a verlo entrar. De esas gratas sorpresas que esperamos ver más seguido del panameño. Golazo de Chiquitín y 2-0 para Cenciano. El tercer gol llega tras un pase de Hansel Riojas, que envía un balón largo en busca de algún jugador en el área que pueda sacarle provecho. Chiquitín Quintero fue el encargado de bajar y proteger el balón con un solo movimiento, virtud técnica suya que le dio la opción de firmar su doblete, pero decide darle el pase a Garcés para que simplemente definiera el arco sin oposición rival. Un gesto solidario después que el ecuatoriano hiciera lo mismo en el segundo gol. 3-0 para el papá, que ya goleaba antes de la media hora. Al minuto 37, Sandoval y Romagnoli se asocian y generan una situación inmejorable en la que Sandoval decide darle pase al 10 para que defina y note el cuarto, pero Roma deja que el balón se abra mucho y finalmente se queda sin ángulo para definir. El balón no llega a entrar en la portería que ya no tenía el arquero en posición. Cuando aún no se nos había pasado la rabia de esta jugada, en menos de un minuto, esa misma dupla volvería a generar una situación en la que Romagnoli conduce el balón con el pie derecho hasta el área de ET y saca un remate cruzado al segundo palo inalcanzable para Nacho Barrios y se sacaba el clavo de forma casi instantánea. 4-0 para Cienciano en lo que pintaba para ser una tarde de ensueño, al menos para aquellos que no saben que es una mala costumbre en Cienciano sufrir cada triunfo. Antes de combinar el primer tiempo, al minuto 42, Jani Opósito encuentra un centro y Riojas afloja la marca, dejándolo libre y con espacio para controlar y rematar frente a Vargas que poco o nada pudo hacer en una situación tan vulnerable. Ese 4-1 fue ese empujoncito que necesitaba de ET para salir con todo en la segunda parte y buscar sacar algo ante un rival que en un punto le sacó 4 goles de ventaja. Dicho y hecho, Franco Navarro realizó dos cambios en el entretiempo, haciendo ingresar a Velarde y Perlaza, claramente con la intención de sumar más jugadores ofensivos. Y el segundo gol llega tras una jugada que nace en los pies de Kevin Serna, a pura velocidad y filtra un pase que acaba en un gran remate de zurda de William Mimbella, que pese a la cantidad de defensores de Cienciano en el área, define de forma muy precisa y la manda a guardar sin problemas. 4-2 en un partido donde creían algunos que ya estaba liquidado y las memorias del pasado empezaban a volver a los hinchas rojos. Aquí es donde tengo que resaltar a Miguel Vargas, porque ADT empezó a atacar con mayor intensidad, hubieron remates difíciles que supo atajar sin dar rebote o regalar un tiro de esquina, bien por notas que tiene bien ganada su titularidad hasta el momento. Después de este gol, Lionel comprendió que era obligatorio hacer cambios, ingresaron Koichi, Aparicio y Gonzalo González, claramente con la intención de defender la ventaja y cortar líneas de pase con jugadores más frescos y con mayor despliegue físico. Fattachelli y Samón también ingresaron. Este último jugando más como un volante, casi hasta ofensivo diría yo, algo que realmente me sorprendió. Era natural la respuesta de ADT y había que aguantar la oleada ofensiva para sacar el resultado. Hasta cierto punto el equipo lo supo hacer, porque el momentum de los tarmeños se había diluido un poco hasta el minuto 84, cuando en un tiro de esquina, Mimbella literalmente encuentra la cabeza de depósito y rompe las redes del arco de Vargas, sin darle un segundo para poder reaccionar. 4-3 con 6 minutos de tiempo regular y el corazón latiendo a mil para ajustar una vez más en el torneo. Aquí es donde quiero destacar a otro jugador en específico, que entró para jugar los minutos finales y sin la necesidad de participar mucho, pero de forma inteligente jugó muy bien. Ese jugador es Sharif Ramírez. Entró contra las papas que amaban, cuando el rival no tenía nada que perder, y puso esa cuota de frialdad ganando faltas y llevando el balón lo más lejos posible de su portería para quemar tiempo. Sharif comprendió que en un partido así, cada segundo es valioso para el rival, y quitarle el balón de los pies es vital. Lo vi mucho más confiado, hasta canchero podría decirse, y me parece muy bien por Sharif, muy bien en este partido la verdad. Lo bueno de este encuentro es la alta efectividad ofensiva del equipo en el primer tiempo. Fuera del gol que no liquida a Romagnoli, el equipo fue letal en ataque con un tridente enchufado en el partido desde el arranque. Mencioné en un video anterior que no se veían sociedades en el equipo, y este partido fue lo contrario. Romagnoli y Sandoval buscaron asociarse constantemente, y a un solo toque para desencajar a los defensas y ganar sus espaldas. Así es precisamente como llega el cuarto gol, con gol de Roma y asistencia de Sandoval. Chiquitín se animó a pegarle al arco de forma poco ortodoxa, pero práctica, y le salió muy bien, se comprendió muy bien con Garcés, y consiguió un gol y una asistencia. Mientras que el ecuatoriano marcó otro doblete en el campeonato, además de una asistencia que no me queda claro si es que se la dan a él o a Romagnoli en el segundo gol. Otro aspecto bueno fue Manotas Vargas, cuando el equipo se volvía un manojo de nervios y muy permisivo con los ataques de ADT, Manotas era de los pocos que comprendía que un partido sí tenía que enfriarse un poco. Hacer tiempo, pedir calma, como tantas veces han hecho los rivales contra nosotros, y tampoco podemos pecar de inocentes cuando es algo válido en este deporte. Sharif también pareció comprender la idea, como ya mencionamos, y cumplió con su labor cuando ingresó. Me gustó también la actitud de Kudichi Aparicio, que como todo el líder entró y ordenó el equipo, y obviamente les dijo que se ordenen un poco porque ADT nos estaba causando mucho peligro. Los tres primeros goles llegaron de pases largos o al espacio, un juego mucho más directo que el que habíamos visto antes con Lionel Álvarez. Lo pedimos aquí y personalmente me gusta esta alternativa. Creo que contrarrestó bien lo que propuso ADT y generamos ocasiones que sí supimos concretar. Lo malo del equipo no tiene que ver con lo futbolístico netamente, sino en saber manejar los momentos del partido. El gol de ADT antes del descanso nunca debió llegar. Es fácil relajarte cuando tienes un colchón tan amplio de goles, pero este partido demuestra que no puedes darte el lujo de regalar un solo gol o una chance al rival. Creo que esa tiene que ser la conclusión para los jugadores. Por más que el equipo vaya 10 goles arriba, hay que saber jugar con la desesperación del rival y defender cada balón como si el triunfo dependiera de esa jugada. Sobre todo la defensa tiene que practicar el espeje de balones aéreos, que ocasionaron dos de los tres goles que nos metieron hoy. El otro fue velocidad de Serna para jalar marca y burlar a una numerosa defensa de Cienciano y una gran precisión de Mimbele en el área chica. Ahora, si me apuran y me salgo un poco del tema, Serna para mí debería estar en el radar de Cienciano para el próximo año. En mi opinión es un jugador muy desequilibrante y no es solo un buen partido que está teniendo, sino que mantiene el nivel ya casi por dos temporadas. Al menos creo que habría que tenerlo en cuenta, porque tiene muchas cualidades. El partido fue uno de los tantos triunfos sufridos de Cienciano, pero de la misma manera que el triunfo de Tesspor Huancayo, parece que la adversidad motiva a este equipo. Parece que cada vez que cancelan un vuelo y los mandan a viajar por tierra, algo despierta en el plantel y las ganas de sacar el triunfo se vuelven mucho más evidentes. A pesar de todo, es un buen triunfo que permite llegar al denominado clásico cusqueño con un mejor semblante y en busca de una segunda victoria consecutiva que podría meter al equipo de Leonel Álvarez en zona de torneos internacionales. Garcilaso, por su parte, buscará ganar después de ocho partidos sin sumar de a tres. Solo queda ver si es que el triunfo ante ADT es el inicio de una buena racha que son importantísimas en los torneos cortos para calmar las aguas y generar mayor expectativa en la hinchada roja. Por ahora, el vendaval es el papá. Es el enero es tu papá, tu papá, tu papá. Es el enero es tu papá, tu papá, tu papá. Es el enero es tu papá, tu papá, tu papá. ¡Bravo!